¿Qué tal chéveros? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Catando Chela y bueno pues el día de hoy traemos una cerveza navideña que se nos pasó un poquito el tiempo de navidad y todo ese rollo pero bueno al final la tenemos, la conseguimos y la vamos a subir aquí es una cerveza que se llama Cola Blanca, bueno la cervecería se llama Cola Blanca es también de aquí de la ciudad de Guadalajara y la cerveza se llama Serena Imperial que es una Russian Imperial Stout esta cerveza la sacaron pues ahora sí que para navidad les voy a leer ahorita por aquí qué es lo que nos comentan, qué es lo que trae la cerveza viendo la etiqueta pues realmente es una etiqueta muy sencilla viene aquí el logo y pues algunas montañas no sé si lo alcanzan a ver, si no ya saben que lo subo ahí a la presentación y bueno pues les voy a leer un poquito qué es lo que viene dice que es una cerveza con apariencia color negro opaco con destello marrón espuma color marfil de mediano retención aroma licor de café, chocolates igual a pasa, nueces, humo, caramelo y hierbas sabor, cacao, café, licor, hierbas, especias, frutos secos con final amargo y ligeramente alcohólico esta cerveza tiene 10 grados si no me equivoco, si 10 grados de alcohol por volumen en 355 mililitros, también por aquí trae una característica diferente que trae el sello también de cera en la taparros, bueno no la taparros que la gorcholata en fin, pues es lo que hay, una cervecería que al parecer dice aquí que es de la colonia chapalita, una de las colonias más viejas de esta ciudad pues bueno vamos a abrirla, espero que no me cueste trabajo ahora con esto de la cera que si, si la verdad si lo complica un poco muy bien si, eso del, esta, se ve chido esto de la cera pero si es como un cochinero pero bueno vamos a servir la chela, a servir un poco de la cerveza o sea, hacer que haga algo de espuma y bueno pues si, efectivamente como nos decían en la descripción una corona de espuma de, pues mediana retención y si, pues es color, este, como, pues para mi es como color café como color chocolate quizá este, y en contraluz la verdad no la veo traslúcida para nada este, se ve completamente oscura vamos a chequear los aromas a ver que tal uy, huele bastante rico si está el chocolate, si está el cacao ciroala también, si madera también, muy ligero la verdad siento que lo predominante es el café, el cacao es lo que siento que predomina más en el aroma la verdad es que huele bastante bien huele bastante rico vamos a probar a ver que tal si se siente un sabor como especiado este un rebusto si se siente también como como ahumado, un sabor como ahumado chocolate, café, bastante un ligero, un sabor ligero licoroso al final en cuanto al rebusto pero la verdad está muy buena, eh si es una cerveza pues sí con con un toque navideño digo, todavía está haciendo algo de frío no está haciendo, no está helando pues pero si es una cerveza rica como tomártela este por aquí decía también que había notas como a frutos secos yo lo siento más especiado a lo mejor buscándole si están por ahí pero lo siento muy marcado el sabor especiado y muchas las notas a cacao y a café lo que siento que predominan más muy buena chela, eh la verdad sí se la recomiendo si todavía la encuentran sí, cómpranla porque la verdad está bastante bastante buena y bueno pues vamos viendo qué más vamos a checar las características en la presentación el maridaje y todo ese rollo y regresamos para concluir con este video pues qué tal cheleros pues yo seguí aquí disfrutando esta chela y ya estoy sintiendo un poquito más el sabor amargo al final y este y lo licoroso pues de alguna manera así se queda ahí presente pero no está incómodo de hecho el sabor de la chela en sí no está cansón está la verdad me gustó sí está muy buena entonces viene ahí por por la cervecería color blanca porque la verdad está muy buena está Serena Russian Imperial Stout entonces cheleros si la encuentran cómpranla porque sí vale la pena que la prueben pues bueno cheleros yo me voy a quedar aquí disfrutando esta cerveza y los veo en la próxima de Catanochela salud gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video